La de hoy es una conferencia que hemos creído especialmente importante por el tema y por el expositor invitado a tratarlo. Esta es la conferencia sobre el plan Puebla-Panamá y los países centroamericanos y la va a dictar el embajador Ignacio Villaseñor Arano, que es precisamente el coordinador de este plan Puebla-Panamá dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. El embajador Ignacio Villaseñor Arano es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió la carrera de Relaciones Internacionales Ciencia Política. Ingresó por concurso público al Servicio Exterior Mexicano en mayo de 1970 y obtuvo el rango del grado de embajador en diciembre de 1983. Ha desempeñado diversos cargos dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre ellos el de director en jefe de asuntos políticos, ha sido coordinador general de asuntos bilaterales y ha sido embajador de México en Ecuador, en Uruguay. Ha sido representante permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, en donde fungió como presidente del Comité de Representantes durante seis meses. Asimismo ha sido cónsul general de México en Francia y embajador de México en Sudáfrica. Actualmente desempeña al frente de la unidad coordinadora del Plan Puebla-Panamá de la Cancillería. Y como docente, para transmitir su experiencia, ha impartido cursos en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como ha dado cursos en la Escuela Superior de Guerra y en el Colegio de la Defensa Nacional de México. Gracias, doctor Quintana Roldán. Gracias, profesor Martínez Legorreta. Gracias a todos ustedes por la invitación tan amable que me permite compartir algunos comentarios y reflexiones sobre lo que representa el Plan Puebla-Panamá. Vamos a hacer una presentación en pantalla, espero desde este ángulo poder seguirla. En el propósito de ofrecerles a ustedes un panorama general de lo que es el Plan Puebla-Panamá, las razones por las cuales fue creado. La siguiente lámina, por favor. ¿Por qué un Plan de Desarrollo Regional, el Plan Puebla-Panamá? El Plan Puebla-Panamá culmina un proceso de cooperación de muchos años entre México y Centroamérica. El proceso de cooperación que debió ser revalorado en el contexto de las relaciones políticas, económicas, culturales entre nuestro país y los países centroamericanos, en un momento en que Centroamérica debió enfrentar el reto de su propio desarrollo, poco después de que logró superar los conflictos civiles, los conflictos bélicos, que la agobiaron durante muchos años. Por un lado, y por el otro, la necesidad de poder establecer los canales de cooperación y de vinculación entre los nueve estados del sureste de nuestro país y el conjunto regional centroamericano. Esto ha sido indispensable en virtud de la interacción tan profunda que se da entre las dos regiones y la incidencia que la problemática centroamericana tiene en los estados del sureste en términos de relacionamiento económico, de comunicaciones y transportes, de movimientos migratorios, ya sea de poblaciones que se desplazan en busca de trabajo o poblaciones que utilizan el territorio del sureste como tránsito hacia otros destinos, problemas de índole productiva, en fin, la interacción más amplia y rica que se puede dar entre dos regiones como las que representan Mesoamérica. El plan facilita el establecimiento de consensos regionales. A partir de una visión común es posible impulsar acciones conjuntas que buscan atender de manera integral los problemas que afectan a una u otra región. Tenemos infinidad de ejemplos en esto, pero aquí simplemente mencionaría un ejemplo muy actual que se deriva de las consecuencias del impacto de los huracanes tanto en Centroamérica como en el sur sureste que han agudizado el problema de los vectores que producen enfermedades como el paludismo, el dengue o el dengue hemorrágico. Y los vectores no conocen fronteras. No obstante que México a través de sus programas de salud pública ha tenido un desempeño muy eficaz para controlar las fuentes de propagación en nuestro territorio. Si las fuentes de propagación en Centroamérica no se controlan, el esfuerzo que se hace de nuestro lado es absolutamente estéril, porque los vectores, los mosquitos se trasladan con toda facilidad a través de las fronteras. Y tenemos el recrudecimiento de endemias en el sur sureste de México, en zonas en donde prácticamente había sido extinguido el mosquito y, consecuentemente, el paludismo, el dengue con todas las consecuencias sociales y para el desarrollo humano en esas regiones. Facilita la ejecución de proyectos regionales, por ejemplo, en materia de infraestructura. La creciente vinculación de las economías de México y Centroamérica demanda la existencia de una infraestructura vial o de comunicaciones y transportes cada vez más amplia y en mejores condiciones para enfrentar los retos que plantea la relación económica y de comercio. frecuentemente vemos las dificultades que se dan en la frontera sur para hacer fluir todo este torrente de personas y bienes que la cruzan cotidianamente por la falta de una infraestructura que permita atender esa demanda. La amplia visibilidad de los proyectos que favorece el financiamiento de los mismos. Muchos de los proyectos que están inscritos en el esfuerzo de cooperación o de impulso a la infraestructura del Plan Puebla-Panamá requieren de financiamientos, especialmente en Centroamérica. Y Centroamérica, como todos ustedes saben, ha conocido periodos extremadamente difíciles de no crecimiento económico, de no solvencia financiera, que ha tenido como resultado el que varios de los países no tengan capacidad crediticia frente a las instituciones financieras multilaterales. En la actualidad, tanto Nicaragua como Honduras se encuentran en esa situación. El hecho de que México haya promovido la constitución del plan y la incorporación activa de Centroamérica se traduce en una garantía tanto para estas instituciones multilaterales de carácter financiero como para la comunidad internacional. Debo señalar que México no canaliza recursos del Estado, del presupuesto, hacia estos proyectos. Los proyectos se financian con recursos procedentes de fuentes externas, pero la presencia de México se convierte en una especie de aval que favorece la realización de estos proyectos. Además, el plan es un mecanismo de diálogo y coordinación a través de los distintos foros que han sido habilitados para llevar a cabo la cooperación entre las dos regiones. La siguiente lámina, por favor. Ustedes están al tanto de los esfuerzos que se han venido haciendo con el tiempo para establecer un marco que estimule los intercambios económicos entre México y Centroamérica y esto ha permitido la concreción de acuerdos de libre comercio con varios países de la región, con Nicaragua y Honduras, Costa Rica, con Guatemala, El Salvador y se está negociando con Panamá y con Belice. Con el tiempo, ese marco permitirá integrar perfectamente bien un esquema de libre comercio a la región centroamericana, por un lado. Por el otro, también están ustedes al tanto que muy recientemente Centroamérica logró culminar un proceso de negociación para el establecimiento de acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. Y es un tema que evidentemente nos concierne por las más diversas razones. Entonces, está ahí el hecho económico que tenemos que regular a través de este tipo de acuerdos y otros arreglos que se están dando, por ejemplo, la necesidad de uniformar, de homogenizar normas de carácter fito y sosanitario, lo que facilitaría el flujo del comercio agropecuario entre las dos regiones, entre Centroamérica y México en su totalidad. ¿Cuáles son los orígenes del Plan Puebla-Panamá? La siguiente lámina, por favor. El plan surge en el marco del mecanismo de concertación política de Tuxtla, que había sido el foro de diálogo y negociación entre México y Centroamérica. Ese es el espacio en el que surge el Plan Puebla-Panamá. En junio del 2001, los presidentes de América Central y de México deciden darle, vertebrar el Plan Puebla-Panamá como un mecanismo para impulsar la cooperación y dar atención a problemas comunes en la región. La siguiente lámina, por favor. La estructura orgánica del plan aparece ilustrada en esta lámina. La cumbre de presidentes es el órgano de mayor jerarquía. La comisión ejecutiva del plan, que vendría a ser el órgano impulsor de las distintas tareas encomendadas al mismo. La comisión ejecutiva está integrada por los comisionados presidenciales, designados por los propios presidentes, en la persona de funcionarios de alto rango que tienen la confianza directa de los propios presidentes. Digo esto porque esto facilita en forma muy acusada la posibilidad de avanzar en la negociación y de alcanzar acuerdos en el seno de la comisión ejecutiva. Acuerdos que repercuten positivamente en México y en Centroamérica. A principios de este año finalmente quedó establecida la dirección ejecutiva que cumple tareas de carácter secretarial y que permite ir articulando los distintos acuerdos y esfuerzos y decisiones de la comisión ejecutiva. Les da seguimiento. Es un órgano que cuenta con seis gentes, está establecido en San Salvador y cumple una función muy valiosa desde la perspectiva del propio plan. Tenemos también la comisión de alto nivel de promoción y financiamiento integrada por los ministros o secretarios de Hacienda de los ocho países, aparte del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El grupo técnico interinstitucional, en donde se integran representaciones de organismos multilaterales o regionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que es la agencia de las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, y otras entidades que están trabajando, apoyando las tareas del plan con resultados muy eficaces. Es la expresión de la voluntad de la comunidad internacional organizada a través de estas instituciones de apoyo y de solidaridad con los objetivos del Plan Puebla-Panamá. Como resultado del impulso a las ocho iniciativas que conforman el plan, y quizá debí referirme a ellas un poco antes, pero las tenemos en la siguiente lámina, se han generado una serie de acuerdos que requieren instrumentación. Los trabajos de esos acuerdos se dan a través de las comisiones técnicas en materia de transporte, de comunicaciones, de turismo, de desarrollo humano, de prevención de desastres naturales, de facilitación comercial, de desarrollo sostenible. El programa de información, consulta y participación está diseñado para crear los vasos comunicantes con las organizaciones de la sociedad, con las distintas instituciones y sectores de opinión en cada uno de nuestros países. El Consejo Mesoamericano, el Consejo Consultivo, que está en proceso de integrarse, va a ser el foro de representación de la sociedad para examinar y discutir los distintos proyectos del plan. El Consejo Mesoamericano de Competitividad fue creado el año pasado en el propósito de vincular al sector empresarial a los esfuerzos del plan. Sin duda, la participación de los empresarios es un elemento clave para poder generar sinergias, para poder impulsar proyectos productivos, para crear conglomerados, encadenamientos en los distintos sectores productivos, tanto en el sub-sureste de nuestro país como en América Central. Se ha avanzado con bastante celeridad en la conformación de este Consejo. Y en la estructura orgánica que ustedes tienen a la vista, incorporamos, aunque no forma parte propiamente de la estructura, al Grupo Asesor para la Participación Indígena Étnica, pero lo incorporamos ahí para subrayar la importancia que el plan le da a las relaciones con las comunidades indígenas y étnicas en Mesoamérica. A través de este foro, es posible el diálogo con los representantes de las comunidades. Se ha avanzado, en un principio había una gran reticencia respecto al plan, pero una vez que se percataron de que el plan no persigue otra cosa que traducir la voluntad, las preferencias y las prioridades en materia de desarrollo de las comunidades indígenas, hemos podido avanzar. En el marco del GAPI se han celebrado dos reuniones muy importantes, una en Belice y otra en Honduras, en las que han participado representantes de comunidades indígenas. Se está integrando un Consejo Indígena al interior del GAPI. Pasamos a la siguiente lámina para referirnos rápidamente a las iniciativas. Creo que el tiempo corre, trataré de ser lo más breve posible. Las iniciativas, las ocho iniciativas que de alguna manera constituyen el marco de actividad específica del plan, se han asignado a cada uno de los ocho países integrantes del mismo. México tiene a su cargo desarrollo humano, tiene la responsabilidad de conducir esta iniciativa. Desarrollo sustentable está a cargo de Nicaragua. Prevención y mitigación de desastres naturales a cargo de Panamá. Turismo es responsabilidad de Belice. Facilitación comercial y competitividad es responsabilidad de Honduras. Costa Rica asume la conducción de los temas relativos a transporte y vialidad. El Salvador está a cargo de telecomunicaciones. Y la iniciativa energética es responsabilidad de Guatemala. Estas ocho iniciativas, para efectos de una planeación estratégica, se han agrupado en tres grandes vertientes, que es fortalecimiento institucional, desarrollo humano y su entorno, y desarrollo económico y competitividad. ¿Cómo ha evolucionado el plan Puebla-Panamá desde su creación? En la primera etapa, al incluirse el plan en el mecanismo de Tuxtla, se identificaron las áreas prioritarias, se definieron las ocho iniciativas, se establecieron los mecanismos de coordinación, la comisión ejecutiva, el grupo técnico interinstitucional, la comisión de promoción y financiamiento. En la segunda etapa, es decir, en el 2001, en el 2012, se dio impulso a los programas de infraestructura, la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas, el CEPAC, que es el sistema de transmisión de conducción de electricidad, en Centroamérica, que está a punto de integrarse al sistema mexicano y al sistema colombiano. La incorporación de los temas de desarrollo agropecuario y rural como parte del quehacer del plan, el compromiso de impulsar la participación de la sociedad civil y naturalmente de las comunidades indígenas. La tercera etapa se inicia en el 2004 y está caracterizada por la consolidación institucional del plan en toda la región, la creación de la dirección ejecutiva, que empieza a funcionar a partir del 1 de enero de este año, la creación de comisiones técnicas a nivel ministerial, se da impulso a la agenda social, al Consejo Mesoamericano de Desarrollo Humano, y la incorporación del sector empresarial. Un hecho importante que refleja el interés que el Plan Puebla-Panamá ha suscitado en la comunidad internacional fue la solicitud de Colombia de incorporarse como al mismo. En un principio se le decidió aceptar como observador, posteriormente Colombia ha planteado su interés de incorporarse como Estado miembro de pleno derecho. Hay otros países también interesados, pero esa es otra historia. Debo decir aquí que esa solicitud colombiana que permitiría agregar todo un conjunto de elementos muy favorables para impulsar la cooperación, está siendo considerada en el seno de la Comisión Ejecutiva del Plan. Y quisiera detenerme aquí antes de pasar a la etapa actual para comentar algunos elementos que me parecen muy significativos en lo que hace al proceso de fortalecimiento institucional y a los componentes transversales del plan. El plan en nuestro país surge a partir de la decisión de darle personalidad jurídica y política en el seno del mecanismo de Tuxtla. Pero en América Central, en un principio el plan estuvo vinculado a la presidencia de la República, posteriormente fue transferido a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Parece ser el ámbito más apropiado, considerando el hecho de que una buena parte de su quehacer tiene que ver con las relaciones internacionales de México hacia Centroamérica. Hubo necesidad de consolidar la estructura institucional. Se estableció la práctica de celebrar las cumbres, originalmente eran cada dos años. A la luz del creciente quehacer y actividad del plan, se decidió celebrarlas año con año. La última se llevó a cabo en Tegucigalpa, pocos meses atrás. El acta de institucionalización del plan y sus instancias ha permitido impulsar la creación de oficinas dedicadas específicamente a atender los temas del plan en cada uno de los países centroamericanos. Salvo en dos, en los restantes cinco, estas oficinas están ya funcionando a plenitud en los ministerios de Relaciones Exteriores. Las dos faltantes siguen formando parte de las oficinas de la presidencia en Honduras y en Nicaragua. Pero hay este proceso y este interés y yo diría el reconocimiento de la necesidad de que las oficinas nacionales del plan en estos dos países fueran parte de los ministerios de Relaciones Exteriores. La dirección ejecutiva empezó a funcionar a principios de este año. Para poder designar a una directora ejecutiva se hizo un concurso público con 260 aspirantes. La selección fue muy rigurosa y tenemos a un funcionario internacional altamente capacitado con un conocimiento muy profundo de la realidad mesoamericana que está conduciendo los trabajos de la dirección ejecutiva que, como decía, cumple funciones de carácter secretarial. Tenemos 18 comisiones técnicas encargadas de impulsar los proyectos en las distintas iniciativas y en lo que hace a México vale decir que ha habido un esfuerzo para estructurar una serie de mecanismos de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Tenemos un consejo técnico de infraestructura que vendría a cumplir funciones de planeación de los proyectos carreteros. Es un consejo que funciona con enorme capacidad y eficiencia. Tenemos un grupo económico del sur sureste que está impulsando proyectos muy importantes para la región. Citaré algunos, como la Cuenca Forestal que integra a Veracruz, Campeche, Chiapas, Tabasco y Oaxaca en la idea de poder aprovechar y desarrollar el potencial forestal de esa región a través de plantaciones de especies altamente comerciales. Tenemos un proyecto para configurar una cuenca de lácteos un proyecto en materia apícola un proyecto en materia de centros de capacitación productiva y proyectos en materia de salud a través del consejo de salud del sur sureste Plan Pola Panamá. Hay un grupo de trabajo sobre turismo y un grupo sobre prevención de desastres en el sur sureste. A mí me entusiasma la idea y no la idea sino el hecho de cuál ha sido el resultado de la creación de estos mecanismos de concertación y de coordinación y de negociación y de debate que integran representantes del gobierno federal y de los gobiernos de los estados. ¿Por qué? Porque han propiciado el surgimiento de un verdadero espíritu regional de una conciencia regional en el sur sureste y de una vocación para actuar colectivamente a fin de enfrentar problemas comunes. En el pasado no se puede ocultar cada estado jalado por su lado y a partir de esta nueva visión que yo creo que es irreversible y es una aportación fundamental al desarrollo político al desarrollo económico a la reforma del estado en lo que concierne a las relaciones del estado federal con los gobiernos de los estados. Esta visión común esta conciencia esta mentalidad es cada vez más poderosa en el sur sureste y sin duda y por fortuna es un proceso irreversible con todo lo que esto representa de beneficio para los gobiernos de los estados. Tenemos también un esfuerzo aunque debo reconocer que insuficiente en materia de información a la sociedad. Lo cierto es que este tipo de esfuerzos que requieren inversiones a veces considerables no podemos llevarlo a cabo en la forma que nos gustaría y no obstante que con cierta periodicidad se lanzan campañas a través de los medios utilizando los espacios de que dispone el estado federal debemos reconocer que esta obligación en lo que hace al PPP y el derecho de la sociedad por estar debidamente informada sobre el avance del plan no ha sido suficiente. la Secretaría de Relaciones Exteriores cumple una función en materia de información a la sociedad y hemos participado en la estructuración de toda una red de contactos a nivel nacional y a través de ahí se están canalizando informaciones sobre el plan. Debo decir por otro lado que quizá la información más eficaz sobre el plan se desprende de los resultados que son tangibles en muchas regiones de Centroamérica y naturalmente en el sudsureste de nuestro país. Tenemos impactos sobre la vida de las regiones por el mejoramiento de la red vial por el establecimiento de centros hospitalarios regionales centros tradicionales de salud la construcción de puentes mencionaría aquí el puente de Chiapas que ha permitido reducir el tiempo de recorrido entre Chiapas y el centro del país en cuatro horas y ha causado un impacto regional muy importante tradicionalmente el punto de referencia para los chapanecos de la montaña era Tapachula ahora lo es Villahermosa gracias al puente y a las carreteras que se han construido en esa región Villahermosa es un centro que cuenta con una infraestructura de servicios muy importante y con capacidad para atender requerimientos de toda una región el estado actual del plan nos ha llevado a la definición de proyectos emblemáticos en materia de salud de educación de desastres naturales telecomunicaciones y electrificación rural en materia de salud estamos instrumentando el programa mesoamericano de vigilancia y control epidemiológico de la mayor importancia para México de la mayor importancia para el interés nacional y la seguridad de este país pero también muy importante para toda Centroamérica que a partir del liderazgo de México puede integrar esfuerzos para enfrentar los retos de la salud pública en esa región en desastres naturales el programa emblemático es la configuración de un atlas de riesgos a nivel mesoamericano hay algunos avances se enfrentan dificultades por la insuficiencia de recursos financieros especialmente en Centroamérica pero el hecho mismo de poner en marcha este proyecto ha movilizado a la comunidad internacional y ya hay un principio de apoyo de algunos países e instituciones uno de estos países es Japón que se ha mostrado particularmente deseoso de colaborar con el plan no solamente en el terreno de prevención sino también en lo que se hace a programas de energía renovables que son tan importantes en la región a la explotación de recursos geotérmicos es una energía limpia y relativamente económica y la Unión Europea a través de la Comisión el Consejo Nórdico Canadá se ha mostrado especialmente interesados y la razón es que el plan está funcionando otro rasgo del momento actual es la consolidación de la participación empresarial en el PPP en mayo de este año llevamos a cabo en Villahermosa el primer taller mesoamericano de competitividad con la participación de alrededor de 200 representantes de los sectores empresariales más destacados del sur sureste de México de otras regiones de México y de América Central comentaba poco antes la importancia de poder incorporar al sector privado para repartir también responsabilidades en lo que hace a proyectos especialmente en materia de infraestructura y de comercio en materia industrial y para elevar la productividad la participación del sector privado constituye también un elemento que no puede estar ausente en cualquier proyecto para la conformación de cadenas productivas y la compatibilidad productiva entre Centroamérica y el sur sureste es tan grande que esas cadenas productivas podrían impulsarse con gran velocidad y con mucho éxito el consejo mesoamericano de competitividad ha venido celebrando algunas reuniones la última fue en Panamá y tuvimos ahí la presencia de 50 empresarios panameños empresarios incluso del grupo andino interesados en los proyectos del plan saltaría aquí al tema energético tanto para México como para Centroamérica es un tema crucial México no obstante de ser productor de petróleo figura en la lista de los 10 más importantes productores en la lista de los 6 más importantes productores de petróleo y la lista de los 10 más importantes exportadores lo cierto es que arrastra una crisis tan seria como la que pueden tener países no productores en función de que el consumo crece de que estamos quemando el petróleo y de que no estamos impulsando el desarrollo de alternativas para contar con energía limpia y con energía renovable América Central en este momento se encuentra en una verdadera crisis debido al incremento de los precios del petróleo que incide en la balanza comercial en algunos países el incremento de la factura petrolera ha oscilado hace dos años de un 10% a un 30% este año es decir un país como Nicaragua por ejemplo que hace dos años debía utilizar el 10% de sus ingresos por concepto de exportaciones ahora tendrá que utilizar el 30% de esas exportaciones para financiar la factura petrolera el problema es serio ya tiene impactos en cuanto a gobernabilidad y es perfectamente comprensible que la población resienta de manera directa el impacto de precios crecientes del combustible que debe consumir de ahí la importancia de poder enfocar el desarrollo de proyectos que permitan aprovechar fuentes alternas de energía tanto en Guatemala como en Honduras la crisis está incentivando acelerar programas que buscan utilizar la caña de azúcar como una fuente para producir metanol tenemos que es un paso muy importante en El Salvador se están dando pasos también para aumentar la explotación de la geotermia el potencial geotérmico de Centroamérica es muy alto la creación de un mercado regional de electricidad también aportará en la medida en que abatirá el costo de la electricidad y consecuentemente favorecerá las actividades económicas y el consumo doméstico con precios mucho más bajos ahí ustedes se han enterado por la prensa un proyecto reciente que surge ante el clamor centroamericano de poder atender sus requerimientos en materia energética que sería la construcción de una refinería es un proyecto todavía en una fase muy preliminar que el gobierno de México está estudiando en la perspectiva de determinar su factibilidad su viabilidad o no no sé cómo andamos de tiempo pero rápidamente me referiré a algunas realidades y puntos de partida el PPP busca superar las desigualdades y los desequilibrios en el desarrollo regional en México tenemos un contraste marcado entre regiones la región norte y la región centro del país y la región sur disponen de condiciones de vida muy diferentes de niveles de ingreso también muy desiguales la población que cubre la región del PPP asciende a 70 millones de habitantes un poco menos de la mitad están en México 29 millones en el sud sureste y el resto en centro américa en una superficie que equivale a la mitad del territorio de México un poco más de un millón de kilómetros cuadrados con niveles de ingreso diferenciados la dinámica del desarrollo regional tiene que apuntar a superar y corregir estos desequilibrios regionales combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida en el sud sureste y en centro américa como creando oportunidades de empleo canalizando inversiones públicas cada vez mayores pondría como ejemplo de esto último el hecho de que en los últimos años a partir del surgimiento del plan los recursos federales del presupuesto federal destinado a obra de infraestructura vial en un 45% se han canalizado hacia el sur sureste ello no quiere decir que esos recursos sean suficientes pero en todo caso si prueban el hecho de que el estado federal está asumiendo su responsabilidad en lo que hace a impulsar el desarrollo de una región relegada en nuestro país como es el sur sureste en donde se concentra una buena parte de las riquezas naturales de México como contribuye yo no sé si estamos bien esta lámina como contribuye al desarrollo humano el PPP impulsando la iniciativa de desarrollo humano que busca reducir la pobreza facilitar el acceso a los servicios sociales básicos y contribuir al desarrollo integral de Mesoamérica en congruencia con los objetivos de desarrollo del milenio en México muchos de estos indicadores han sido alcanzados superados pero la situación es muy distinta en América Central con excepción quizá de Costa Rica Panamá y en menor medida Belice se han concretado compromisos para impulsar la consecución de estos objetivos a través de la firma de Morandas a través de la creación del Consejo Mesoamericano de Desarrollo Humano el programa emblemático de vigilancia epidemiológica pero también promoviendo la iniciativa de desarrollo sostenible que se aplica en su normatividad a cada una de las iniciativas de las ocho iniciativas del Plan Puebla Panamá fortaleciendo la iniciativa de prevención y mitigación de desastres naturales que como hemos visto en los últimos años han tenido un impacto real en la economía y en la vida de las poblaciones asentadas en Mesoamérica en Honduras por ejemplo en Nicaragua y en Guatemala el huracán Mitchell que azotó esa región hace varios años golpeó tan severamente la economía que la hizo retroceder en varios puntos el Producto Interno Bruto creando una estela de pobreza y de marginación verdaderamente impresionantes como ha atendido el PPP algunos temas de la competitividad el comercio pues se convierte en un instrumento fundamental de las relaciones económicas y su organización requiere de una infraestructura adecuada de transportes y comunicaciones pero también la posibilidad de vincular los esfuerzos de las distintas comunidades empresariales de un país a otro más adelante si hay tiempo voy a mostrarles algunas láminas que ilustran lo que ha sido el desarrollo de la infraestructura carretera y el impulso a proyectos novedosos que permiten vincular cada vez de manera más eficiente a los propios países centroamericanos y a estos con el sursoreste de nuestro país en el marco del consejo mesoamericano de competitividad se han identificado una serie de temas sobre los cuales está trabajando a partir de grupos que han sido estructurados específicamente para ese fin tenemos el aprovechamiento de tratados de libre comercio la firma de un tratado no garantiza que este vaya a generar los mejores resultados y con el tiempo nos hemos dado cuenta de que es necesario homologar normas y sobre todo cumplir con compromisos que han sido adquiridos en materia de transporte carretero por ejemplo las distintas especificaciones al transporte en México y Centroamérica no permiten el cruce de vehículos en la frontera y no obstante que el comercio ha crecido sustancialmente a partir de la formalización de estos acuerdos lo cierto es que las dificultades para los cruces fronterizos siguen estando vivas siguen siendo un obstáculo fenomenal en la frontera es necesario transbordar de los camiones mexicanos a los camiones centroamericanos para poder darle fluidez al comercio es un problema que se está atacando es un problema muy complejo porque surge a partir de legislaciones muy diferenciadas que tendrán que irse homologando gradualmente y procurando no afectar los intereses de las organizaciones ya existentes de camioneros de cámaras de transporte y demás sino más bien conciliando intereses con estas organizaciones tenemos la idea del desarrollo de infraestructura en esta región se enfoca a proyectos multimodales que permitan atender requerimientos del transporte carretero pero también ferroviario y portuario y transporte aéreo y la interconexión entre las diferentes infraestructuras uno de los temas sobre los que se está trabajando con mayor celeridad son los encadenamientos productivos en tanto que se tienen condiciones muy propicias para poder impulsarlos en ambos países promover la inversión productiva esto implica tener que incorporar al empresariado y convencerlo de las ventajas de invertir en la región la innovación tecnológica es un tema crucial también en el desarrollo de una más alta productividad y la medición y monitoreo de la competitividad para ir determinando si los esfuerzos que se están haciendo cumplen con el objetivo originalmente trazado bueno les comenté ya del taller en Villahermosa que fue un verdadero hito la primera vez que en la región mesoamericana se da un encuentro de esa naturaleza y de esa envergadura la lámina siguiente por favor rápidamente les mostraré lo que ha sido la evolución de los proyectos de infraestructura diría antes que Centroamérica prácticamente tenía destruido su sistema carretero por una serie de factores no solamente el impacto de fenómenos naturales sino los conflictos civiles la guerra en muchos países la falta de mantenimiento la falta de inversión en muchos en muchos tramos las carreteras no existían habían sido totalmente destruidas o deslavadas de ahí la importancia de emprender en una primera fase el impulso a proyectos carreteros que permitan la conectividad entre todos esos países y entre esa región y México las dificultades en las aduanas no obstante el compromiso integracionista entre los países centroamericanos muchos de sus acuerdos no se cumplían y no solamente no se cumplían sino que se levantaban obstáculos cada vez más engorrosos para los cruces la mayor parte de los cruces fronterizos tenían horarios de ocho horas pero diferenciados en un país habrían a las ocho de la mañana y cerraban a las cuatro de la tarde en otro habrían a las dos y cerraban a las ocho era un verdadero problema los tiempos de recorrido promedio eran de 20 kilómetros 15 kilómetros por hora esto da idea del problema tan serio en materia de carretera que se tenía en Centroamérica el hecho de que las rutas trazadas buscaban comunicar fundamentalmente las ciudades capitales y no los centros industriales o los centros agropecuarios de producción o los centros portuarios y el enfoque de los programas de desarrollo vial en Centroamérica ha tenido muy en cuenta esta realidad para atacarla de raíz tenemos en la siguiente lámina correspondiente al 2002 una visión de cuál era el propósito ya empiezan a verse aquí algunos trazos que vinculan no las capitales incluso en muchos casos se evaden las capitales para poder darle mayores el ideal tránsito pero también para poder crear opciones de comunicación hacia el interior de los países empiezan ya a verse los primeros esfuerzos para conectar la red vial a los puertos la lámina que sigue aquí se muestran los nuevos trazos la construcción de nuevas carreteras que permiten la vinculación entre países entre zonas de producción entre puertos y entre ciudades importantes que han quedado fuera de las redes carreteras en la siguiente lámina vemos ya la el desarrollo de proyectos muy avanzados para construir redes viales que permitan comunicar puertos centroamericanos en el pacífico con puertos centroamericanos en el atlántico a esto los centroamericanos le llaman canales secos pero efectivamente cumplen esa función especialmente teniendo muy en cuenta la saturación del canal de panamá que está pues convirtiéndose en un verdadero cuello de botella y se ha visto la conveniencia de que centroamérica pueda aportar algún tipo de solución a esto facilitando el tránsito de mercaderías a través de su territorio para ello se requiere la construcción de puertos como es el caso de cutuco en el salvador y el caso de puerto cortés en honduras por cierto entre puerto cortés y la la carretera la frontera guatemalteca se concluyó una carretera construida por empresas mexicanas y financiada con recursos mexicanos que permite habilitar un corredor estratégico en materia de producción entre honduras y guatemala conecta puerto cortés con puerto barrios esta es la utilidad de los canales secos lo que ven ustedes entre salvador honduras y su impacto en guatemala se reproduce también en nicaragua y más abajo en costa rica siguiente lámina por favor el quizá debo mencionar aquí el hecho de que originalmente se detectaron 9 mil kilómetros un poco más de 9 mil kilómetros de carreteras que eran era indispensable reconstruir rehabilitar o construir desde el inicio el kilometraje en vista de los resultados ha aumentado en las últimas fechas a 11 mil kilómetros de los cuales un poco más de la mitad ya han sido financiados y construidos y se está en proceso de obtener el financiamiento para el restante kilometraje en esta lámina vemos la parte de México y Centroamérica que se está integrando a partir de la rehabilitación de ejes y troncales en México que han sido destinatarios de inversiones importantes para mejorar la red carretera en esa parte de nuestro país la siguiente lámina por favor en esta lámina se muestra lo que ha sido la inversión a partir de la creación del plan Puebla Panamá para mejorar rehabilitar modernizar o construir nuevos caminos en los nueve estados del sudoreste de México y específicamente lo que hace aquellas vías aquellos ejes que permitan integrar nuestras carreteras con las carreteras centroamericanas el financiamiento internacional es muy importante no es fácil obtenerlo pero se está avanzando también en esa dirección las láminas que siguen por favor daríamos rápidamente a ver cuáles son las prioridades del plan Puebla Panamá en el mediano y largo plazo en lo que hace inversión la infraestructura los fondos de exploración y explotación de energías renovables líneas de transmisión nacionales complementares a CIEPAC a partir del 2008 quedará totalmente integrado el mercado de transmisión eléctrica en Mesoamérica que presupone en lo que hace México la construcción de un tramo que se había venido retrasando porque la parte guatemalteca no contaba con financiamiento hubo un financiamiento del BID pero el congreso guatemalteco retrasó la decisión que finalmente se concretó hace dos meses la comisión federal de electricidad de nuestro país estaba preparada para iniciar los trabajos y seguramente eso se concluirán en los próximos seis meses con lo cual la parte que corresponde a México para integrar todo el sistema quedará lista a partir de 2008 se integrará Colombia y se va a tener pues la posibilidad de disponer de excedentes de generación en países que lo requieran con el consiguiente beneficio en cuanto a la reducción del costo de la energía la red carretera y portuaria que representa un potencial de inversión público-privada muy importante a través de este concepto de asociaciones público-privadas que permite subsanar la carencia de recursos públicos y sobre todo evita que los estados se endeuden en condiciones muy onerosas este sistema o esta nueva este nuevo concepto está aplicándose en México ha sido muy exitoso en otros países y se convierte en un recurso extremadamente valioso para impulsar proyectos de obra pública que son indispensables para el desarrollo de nuestros países la inversión privada en redes de telecomunicaciones el impulso a la creación de telecentros en Mesoamérica es un objetivo fundamental el desarrollo de infraestructura de transportes y logística y en lo que hace inversión en desarrollo humano programas en previsión de desastres proyectos de desarrollo sostenible y agropecuario incluye electrificación rural vigilancia epidemiológica y programa de ahorro de energía y electrificación rural ¿cuáles son los retos hacia el futuro? son muchos pero me van a permitir que los sintetice en lo siguiente considerando que creo que ya abusé del tiempo me van a expulsar me van a sacar tarjeta ¿hacia dónde va el PPP? ¿qué es lo que persigue? consolidar la estrategia de desarrollo integral del sub sureste teniendo en cuenta la realidad de al lado nuestros vecinos asegurar el financiamiento de proyectos y resolver las dificultades para el acceso de recursos en países con restricciones seguir abriendo el camino para el pleno desarrollo y la integración mesoamericana esto va a permitir con medios eficaces combatir la pobreza generar oportunidades de empleo mejorar las condiciones de vida impulsar la modernización o la creación de infraestructura y cambiar la realidad del sub sureste de nuestro país y de América Central muchas gracias estoy a la disposición de todos ustedes para gracias embajador y el señor creo que tendremos tiempo para unas dos tres preguntas o de los concurrentes si alguien quiere hacer algún comentario profesor Morales embajador Villaseñor pues muchísimas gracias por su exposición me parece que es un esfuerzo que está realizando México pero lo que me llamó la atención es de que yo recuerdo que este esfuerzo se arrancó en 1990 aproximadamente cuando la primera cumbre en Tuzla Gutiérrez en que el presidente Salinas convocó a los países centroamericanos junto con Colombia y Venezuela yo tengo la impresión de que después de 15 años y observar lo que usted está presentando parece que se sigue repitiendo el mismo fenómeno a mí me da la impresión de que algo está sucediendo que al parecer no marchan las cosas como uno quisiera que marcharan tengo la impresión de que no sé ahora después de muchos años de 15 años de haber visto esto me da la impresión de que el esfuerzo que estamos realizando en Centroamérica como que no se refleja en más comercio más inversión más actividad económica hemos invertido numerosas acciones de cooperación en Centroamérica y y parecer que que a nosotros nos ha tocado a México hacer el papel más difícil los países centroamericanos comercian con Estados Unidos les interesa más el comercio con Estados Unidos y nosotros hacemos el complemento la cooperación de infraestructura las redes que a Estados Unidos no les interesa muchísimo más bien no les interesa me preocupa mucho que que el Banco Centroamericano de Integración Económica el BID y otras instituciones pues parece que el que está comprometiendo su aval es el gobierno de México y no en no en la misma correspondencia o en la misma proporción que lo está haciendo que lo debería hacer por ejemplo Centroamérica ahí me da la impresión de que de que algo no está funcionando con Centroamérica en la forma apropiada yo recuerdo que el gran proyecto hace 15 años era el puente de Tecunumán yo recuerdo que hace 15 años y parece que todavía sigue vigente los ferrocarriles centroamericanos eran de vía angosta y era muy difícil hacer la conexión con la vía ancha que tenía que tiene México en el sureste y entonces al observar esta presentación a mí me da la impresión de que algo novedoso se tendrá que incorporar en este en este esquema de cooperación que por cierto parece que uno de los aspectos que más me llama me ha llamado la atención es de que México realiza muchas acciones de cooperación pero no se reflejan en el ámbito internacional por ejemplo perdón cambiando el tema pero es una segunda parte que yo quería tocar el la OSD en su famoso comité de asistencia para el desarrollo no lo reporta como acciones de cooperación por parte de México ante países en desarrollo busca uno en las listas y no aparece nunca México y México ha hecho demasiado o mucho de acuerdo con sus capacidades con Centroamérica y no se refleja entonces a mí por un lado siento la decepción de que no estamos alcanzando los logros que deberíamos tener y segundo como que lo que estamos realizando no se visualiza a nivel de la comunidad internacional se visualiza por ejemplo lo que está haciendo Catar que está haciendo Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos ¿verdad? pero lo que México realiza con Centroamérica y lo que estaba realizando o que lo que está realizando en Centroamérica no se refleja y y y este y ya una pregunta muy concreta no sé a mí me me hace mucha revolución mi cabeza al pensar esa propuesta que hizo nuestro presidente de crear una refinería en Centroamérica como usted recordará hubo una propuesta de Belice en 1992 93 acerca de construir una refinería en Belice con petróleo mexicano etcétera etcétera y en aquel entonces el argumento que se presentó fue que que este que este que esta era una propuesta bastante desmesurada ¿verdad? en todo caso México construiría la refinería y crearía empleos porque cada año egresan centenas quizá miles de ingenieros y quizá una centena de ingenieros petroleros y no les damos acomodo entonces este y estos cambios de repente que ahora si vamos a construir una refinería en Centroamérica a mí me me crea una serie de revoluciones en mi cabeza perdón la expresión que no me hace mucho sentido yo siento que también creamos confusión en Centroamérica al hacer propuestas que a lo mejor están desmesuradas perdón esta reflexión muchas gracias buenas tardes igualmente agradezco la la esta presentación y algunos de los de los puntos que yo quería mencionar han sido ya establecidos por el profesor Eduardo Morales sin embargo me queda todavía a mí la duda y aprovecho que la presencia del embajador para preguntar dentro de toda esta infraestructura que se está generando y la que se pretende generar cómo se pretende controlar a la burocracia y hablo de burocracia no en término peyorativo que ya se le ha asignado al término sino a todo el papeleo esta infraestructura que se está creando necesitará de de un fuerte trabajo de cabildeo de consenso de reuniones crear oficinas contratar mucho personal eso que tanto absorbe a a las las fuerzas del programa no y y la otra pregunta es diga me gustaría conocer una temporalidad los objetivos están establecidos por ejemplo usted usted mencionó que que hay muchos aspectos que están vinculados estrechamente con los objetivos del milenio los cuales tienen una fecha precisa para alcanzarlos el plan Puebla Panamá que fechas precisas tiene gracias 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 profesor morales hay alguna otra pregunta si buenas tardes embajador y gracias por venir a dar sus reflexiones sobre el tema y me gustaría embajador que me explicara un poco mejor el el algo relacionado con el esquema de financiamiento que se lleva a cabo dentro del plan Puebla Panamá y esto viene a colación de que precisamente Centroamérica es una de las regiones más endeudadas verdad en el mundo inclusive este Honduras y Nicaragua pues han sido catalogados dentro de los países severamente endeudados por el Banco Mundial entonces me preocupa esa situación por un lado este el plan persigue el desarrollo entre otros aspectos persigue el desarrollo de la región y por otro lado tiene un gran endeudamiento externo entonces me pregunto yo cómo entonces ha llevado a cabo por ejemplo este tramo carretero Puerto Cortés este Puerto Barrios bajo qué esquema este mayor deuda para la para Honduras siendo que está altamente severamente endeudado también me llama mucho la atención y he escuchado en algunos medios de comunicación y a través de varios autores no sólo centroamericanos inclusive de México que el plan Puebla pues ha entrado en una etapa de fracaso entre comillas otros dicen estancamiento este igualmente me da la impresión que Centroamérica está más viendo hacia el CAFTA que hacia RD CAFTA República Dominicana Centroamérica que al plan Puebla Panamá por favor ahonde más sobre estos aspectos gracias gracias a usted respecto de las preguntas de José Morales habría que decir que el comercio entre México y Centroamérica en estos últimos 15 años ha crecido notablemente y con un signo superhabitario para México el comercio de México con muchas regiones del mundo es deficitario con la Unión Europea con Japón con China con varios países latinoamericanos Brasil la Argentina en fin en el caso de Centroamérica tenemos un comercio gracias a los acuerdos suscritos a lo largo de estos años que ha conocido cierta bonanza el comercio de Costa Rica hacia México se ha incrementado cinco veces en los últimos diez años el comercio con Guatemala ha crecido y el balance que arroja es favorable a México no lo digo con un afán de de victorialismo ni mucho menos de triunfalismo porque evidentemente tenemos que buscar equilibrios en las corrientes comerciales pero para que se dé eso se requiere avanzar en la solución de problemas crónicos en Centroamérica tenemos un comercio que favorece a México el comercio ha crecido el comercio va a seguir creciendo a pesar de las dificultades en la frontera usted mencionó el puente Tecunumán está funcionando y facilita los tratos comerciales pero es insuficiente el ochenta y cinco por ciento del comercio entre México y Centroamérica se realiza por carretera y se concentra en la región de Tapachula Ciudad Hidalgo Tecunumán así es que hay una presión muy grande sobre la infraestructura y no se ha dado todavía la respuesta a los requerimientos de modernización o de ampliación de esa infraestructura que apoya el esfuerzo de comercio el comercio con Centroamérica es exitoso para México no ha fracasado la creación de nuevas formas de relacionamiento comercial entre Centroamérica y los Estados Unidos representa para México oportunidades interesantes a partir de la conformación de cadenas productivas por ejemplo en materia textil Centroamérica tiene desarrollado una industria textil como la tiene México tenemos que establecer acuerdos que permitan que ambas industrias se complementen incrementen su competitividad y puedan competir en el mercado estadounidense porque de otra manera nosotros nos desplazan nos están desplazando esa es una de las posibilidades o de las oportunidades que se están creando en la región Centroamérica los resultados de un programa de cooperación no se ven al otro día ni al otro año es un proceso que tiene que sedimentar y va fructificando gradualmente por eso es importante organizarlo tiene usted toda la razón yo creo que tendría que evidenciarse en forma más categórica el esfuerzo de cooperación que México hace a Centroamérica en los ámbitos más diversos me parece que justamente la 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 permitirse recoger ese tipo de de balances que ya existen en otras áreas por ejemplo en el ámbito de las Naciones Unidas y en el ámbito de la OEA ahí se hace visible la cooperación de México hacia Centroamérica Se cuantifica en términos monetarios, no se puede cuantificar en cuanto al impacto, pero evidentemente hay un impacto saludable. Y yo quisiera precisar un punto aquí. Cuando yo hablo del apoyo de México a Centroamérica en materia de infraestructura, no significa que se estén utilizando recursos del presupuesto público de México para financiar obra pública o carretera en Centroamérica. La totalidad de la obra vial en Centroamérica ha sido financiada ya sea con recursos propios de los centroamericanos o a través de créditos blandos, o a través de donaciones, o a través de programas que incluyen recursos a fondo perdido. Bueno, aun cuando Centroamérica quisiera endeudarse, tiene limitantes, porque su solvencia crediticia es baja y en algunos casos es nula. Aun cuando quisieran endeudarse, no podrían hacerlo porque nadie les otorgaría créditos. Pero sí es importante señalar que la obra de infraestructura que se ha construido en Centroamérica se ha construido con recursos procedentes de fuentes distintas a México. México ha contribuido con asistencia técnica, con la participación de empresas especializadas, que frecuentemente organizan esquemas de financiamiento que han funcionado. Uno de ellos es Puerto Cortés, precisamente. Así que respondo desde ahora a su pregunta. Pero convengo con ustedes que necesitamos darle mayor cuerpo y presencia pública al producto de esa cooperación de México, que no es nueva. Esa cooperación no nació hace cinco años ni hace quince años. Es una cooperación de toda la vida. Pero ahora adquiere una dimensión distinta porque se está articulando en un esquema operativo que ha demostrado su eficacia. Y una de las preocupaciones del gobierno de México, las que tienen las acciones exteriores, es precisamente poder establecer los criterios que permitan darle visibilidad a esa cooperación. Por cierto, mencionaba usted la OCDE. México patrocinó conjuntamente con la OCDE el primer estudio territorial que se ha hecho en Centroamérica, que es indispensable para definir no solamente proyectos de desarrollo, sino muchas respuestas a los problemas de toda índole que aqueja a la región. El estudio es un estudio modelo que va a ser presentado en París la próxima semana, el día primero de diciembre. Y marca un hito porque es la primera vez que la OCDE participa en un estudio de esta envergadura, de esta profundidad, a propuesta de un país miembro, en este caso México, pero referido a países que no son miembros de la OCDE. Entonces, está creando una nueva figura de participación para América Central en un organismo tan importante como es la OCDE. Creemos que de ahí se van a desprender cosas muy positivas, que la cooperación hacia Centroamérica se incrementará a través de estos contactos, a través de esta presencia. La comunidad internacional, doctor, está muy pendiente del PPP. Yo creo que contrasta la reacción de la comunidad internacional con la reacción que tiene la opinión pública en México respecto del PPP. Yo les puedo relatar varios ejemplos, pero me voy a limitar a uno. Los japoneses, un país con muchos recursos y con una gran vocación y capacidad de cooperación, pero son muy cuidadosos, muy conservadores, los japoneses, caminan con pies de plomo en todo lo que hacen, repentinamente plantearon una reunión con nosotros, naturalmente los recibimos, venía gente muy importante, y nos dijeron, hemos seguido la evolución del PPP. Y queremos decirles que tanto el gobierno de Japón como las asociaciones empresariales tenemos el deseo, la voluntad y la disposición para cooperar con ustedes. No directamente con México, pero México puede ser, evidentemente, una plataforma de cooperación hacia Centroamérica y lo requiere Centroamérica. La presencia de México en el PPP es un hecho fundamental de credibilidad, de aval y de garantía ante la comunidad internacional. Este mismo interés lo muestran los europeos, los españoles, los alemanes, los ingleses, los italianos, los canadienses. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo ha convertido al Plan Puebla Panamá en su programa consentido. ¿Por qué? Porque es el único que está funcionando en América Latina. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Entonces, hay un trato preferencial en términos crediticios, créditos blandos para Centroamérica, créditos que Centroamérica pueda aprovechar, o esquemas de financiamiento que no implican incrementar la deuda de los países centroamericanos. En el caso de México, los proyectos se financian con recursos del presupuesto federal. No sé si respondía a todas sus preguntas. Bueno, la refinería falta. Bueno, efectivamente es una pregunta muy importante. Centroamérica, pues, ha tenido que vivir en la angustia del crecimiento persistente de los precios del petróleo, y depende fundamentalmente del abasto externo para su propia subsistencia y consumo. Y desde muchos años atrás han venido planteando a México la posibilidad de que se les suministre petróleo a precios por debajo del mercado, lo cual no es posible. Sería contrario a nuestra legislación. Pero México ha hecho esfuerzos notables, uno de ellos es el Acuerdo de San José, que además de darle seguridad al abasto en Centroamérica, permite que parte de lo que Centroamérica paga se invierta en un fondo para proyectos de desarrollo a los cuales puede acceder Centroamérica. La refinería es algo que surge recientemente y como una opción que ven los centroamericanos para paliar sus dificultades. El año pasado, en la cumbre Unión Europea-América Latina que se llevó a cabo en Guadalajara, los países centroamericanos plantearon a México, pues, en fin, casi el clamor de apoyo para enfrentar este problema que está incidiendo social, económica y políticamente en esos países. Y surgió posteriormente la idea de una refinería. No es algo que se haya decidido hacer. Se está en una fase muy preliminar, se ha esbozado una idea general, a partir de datos técnicos y datos de mercado, que serían claves para determinar si es viable o no es viable esta refinería. Originalmente se planteó que fuera una refinería con capacidad para procesar 140 mil barriles diarios, lo cual la haría totalmente incosteable. Consecuentemente se está considerando la posibilidad de que esa capacidad se incremente a 250 mil barriles diarios, lo cual ya la haría costeable y viable. Esto no quiere decir que la totalidad del producto sea consumido por Centroamérica. Es decir, un país como el nuestro, que tiene su propia crisis y nos negamos a reconocer, gracias al incremento del precio del petróleo vamos a tener un ingreso por venta de petróleo crudo del orden de los 26 mil millones de dólares, pero estamos pagando 8 o 9 mil millones de dólares para importar gasolinas y derivados. Y tenemos un déficit en la producción de gasolina simplemente porque no hay recursos para crear con capital propio de Pemex la infraestructura de refinación que requiere el país. Y no se requiere una sola refinería, se requiere toda una infraestructura de refinación que permita atender la demanda que está ahí y la demanda futura. Y eso presupone la inversión de recursos financieros a los cuales no tiene la menor posibilidad de acceder Pemex al Estado. Nuestra legislación es muy específica en esto. No sé si respondí, ¿sí? Gracias a usted, doctor. La segunda pregunta se refiere a si el plan y todo lo que viene haciendo ha generado una burocracia. Felizmente no. En realidad, el plan tiene como función coordinar tareas que se están realizando o que deben realizarse en los esquemas estructurales de otras dependencias públicas. Yo mencionaba hace un momento la coordinación general tiene 12 personas incluyendo a quien habla y 6 consultores. La dirección ejecutiva en El Salvador tiene 6 gentes. Y las oficinas del PPP en los diferentes estados cuentan con un puñado de funcionarios cuya tarea central es coordinar. Nos especializamos en coordinar. No en crear infraestructura, estamos en contra de la creación de infraestructura. Yo diría que incluso fue una decisión tomada desde el principio. No crear infraestructura. Aprovechar los recursos de que se dispone y cumplir con la función coordinadora, que es lo que estamos haciendo. Felizmente no hay burocracia. La temporalidad. En algún momento se hizo un ejercicio de planeación estratégica para determinar por dónde debiera ir el PPP. Y se fijaron objetivos muy claros y desde luego un horizonte de realización a 20 años. Naturalmente ese horizonte de realización pues depende de decisiones que trascienden a la administración actual. No podemos decir que el gobierno que venga continuará con el PPP como tal. Pero sí les puedo decir que el gobierno que venga no puede renunciar a su responsabilidad fundamental de promover el desarrollo del sur sureste en nuestro país. Eso es irrenunciable. Llámese PPP o llámese como se le quiera poner. El proceso es irreversible. Y la responsabilidad del Estado Federal, la obligación que tiene de atender los requerimientos del desarrollo de todas las regiones de nuestro país, no puede ser soslayada. Y menos en el caso del sur sureste donde ha habido un abandono y un descuido de muchos años. No obstante, el sur sureste es fuente fundamental de riqueza para nuestro país, para todos los mexicanos. Tenemos consecuentemente que combatir los desequilibrios. Y crear las condiciones ahí para impulsar el desarrollo integral, la armonía social, la generación de oportunidades de toda índole para combatir la pobreza y cambiar las condiciones de vida de nuestros compatriotas. La tercera pregunta, esquemas de financiamiento. Bueno, Centroamérica tiene un privilegio que no tenemos en México, que se le reconoce el carácter de región de menor desarrollo y, consecuentemente, tiene la condición para acceder a recursos de financiamiento en condiciones muy, muy favorables. Frecuentemente, bajo el concepto de fondo perdido y muy frecuentemente bajo el concepto de donaciones que hacen países avanzados. Y gran parte de los recursos canalizados a estas obras son de esta naturaleza. Entonces, el endeudamiento, aunque quisieran los centroamericanos procurarlo, pues creo que no estaría como una posibilidad real en su horizonte. De ahí la importancia de comprometer el esfuerzo de la iniciativa privada de quienes tienen recursos para invertir a fin de apoyar y de complementar el esfuerzo de los gobiernos, de los estados, en lo que hace a inversión pública. Por eso, el Plan Puebla-Panamá ha convertido en una prioridad la incorporación de los sectores productivos en el esfuerzo para impulsar el desarrollo, crear una infraestructura y crear oportunidades de riqueza en toda la región. Puerto Cortés es ejemplo de esa colaboración. Muchas gracias. Y distinguiendo entre impactos y resultados de este programa, hemos visto que en materia de infraestructura parece que van teniendo muy buenos resultados y seguramente muchos impactos positivos, pero de pronto no vi algún señalamiento hacia las personas y quiero decir específicamente hacia el tema migratorio y que tiene que ver con las cuestiones laborales. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos que seguramente ha traído muy buenos, bueno, ha traído beneficios, pero resulta que cada año tenemos y además sale como una noticia positiva, más remesas, cada vez hay más remesas y si cada vez hay más remesas es porque cada vez hay más migrantes. Y dos estados que están involucrados en este plan Puebla-Panamá de los nueve, como es Veracruz y Oaxaca, me parece que un poco Guerrero también, están enviando cada vez más migrantes, se han convertido en estados expulsores. Entonces, ¿cuál serían, digamos, los resultados específicamente que se esperan con el Plan Puebla-Panamá en materia de migración y laborales? Bueno, que no es propiamente un tema del Plan Puebla-Panamá, pero evidentemente se trata de un tema de la mayor importancia. En lo que concierne al Plan Puebla-Panamá, el desarrollo de los programas destinados al sur sureste, no cabe duda que contribuiría a arraigar a las poblaciones en sus lugares de origen, ofreciéndoles oportunidades de empleo y de mejoramiento de sus condiciones de vida. Pensé que el tema lo iba a plantear desde otra perspectiva, porque ciertamente también tenemos una presión en la frontera sur de trabajadores migratorios procedentes de Centroamérica. Y este tema se analiza en otros ámbitos de concertación entre México y los países de Centroamérica. Esa sería la respuesta que tengo. Gracias. Gracias, embajador. Yo creo que ha sido una conferencia por demás interesante e importante para todos. El presidente del Colegio Mexiquense, el doctor Carlos Quintana, ahora toma la palabra. Muchas gracias, maestro. Desde luego, simplemente para agradecer la presencia del embajador Ignacio Villaseñor Arano, con esta magnífica conferencia en torno al Plan Puebla-Panamá y los países centroamericanos. Creo que ha sido muy ilustrativa para todos nosotros la conferencia del embajador en el sentido de resaltar los esfuerzos que México está llevando a cabo por impulsar, por reafirmar sus relaciones económicas, sociales, inclusive políticas con los países de Centroamérica. Creo que esto ha sido un compromiso, como lo dice el señor embajador, histórico de México, en la medida que nuestro país tiene algunos grados de desarrollo más altos, más elevados, y creo que en este sentido latinoamericano que siempre hemos tenido en México, pues el compromiso de nuestro país es por impulsar el desarrollo de regiones como las centroamericanas. Nos deja muy en claro el embajador cuáles han sido los diversos mecanismos de actuación a través del Plan Puebla-Panamá. Nos parece, como también se ha resaltado, que no han sido lo más exitosos posibles. Seguramente requerirá un esfuerzo mayor de todos los países, y particularmente de México, por llevar adelante los objetivos de este plan. Muchas gracias, señor embajador, por su asistencia hasta acá, en esta región lejana del Colegio Mexiquense. Gracias, señor embajador.